La agricultura agroecológica es una alternativa a la agricultura predominante. Para hablar al respecto, nos está acompañando el profesor Claudio Demo, ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Hoy vamos a estar hablando de la producción hortícola. ¿Qué tal, Claudio? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, contanos, ¿en qué consiste? Bueno, nosotros, digamos, lo que nos parece novedoso de esta corriente que hace horticultura dentro de las ciudades, que es una corriente, es una estrategia que nació en los 80, con los primeros golpes del neoliberalismo, cuando empezaban los primeros, o sea, las grandes desocupados, en Provincia de Buenos Aires, se armaron propuestas de huertas familiares en los patios de las casas. Luego apareció el programa directamente Pro Huerta y ya tiempo después aparecen ciudades realmente con fuertes cantidades de horticultura. Es decir, en nuestro país, la ciudad de Rosario es la que tiene el programa de horticultura urbana más fuerte, con muchísimos terrenos baldíos reconvertidos a productivos. Y, bueno, hay una ciudad espejo, Rosario, que es Veracruz, en México, donde tienen dos programas muy parecidos. Y después la ciudad tal vez que más alimentos produce dentro de la ciudad sea La Habana, en Cuba. Cuba, cuando entró en el periodo especial, allá en el 90 y algo, recicló muchísimas plazas a producción hortícola, acelga, bueno, alimentos básicos. ¿Cuál es el lugar que está ocupando Río Cuarto en cuanto a la producción hortícola en nuestro país? Bueno, hortícola, lo que pasa es que yo estoy focalizando más en lo urbano, lo intraurbano, ¿no? La horticultura de Río Cuarto, extraurbano, ha pasado a ser bastante importante. Yo no recuerdo bien las cifras, pero debe haber unas cerca de 400, 500 hectáreas extraurbanas. O sea, convencional, digamos, ¿no? Pero intraurbana... Y intraurbana prácticamente hay muy, muy poco. Hubo un programa aquí en 2001, 2002, que debe haber durado hasta el 2005, 2006, de horticultura urbana, donde hubo muchas huertas. Y hoy se achicó, está el programa Pro Huerta, que trabaja con varias huertas, huertas escolares, pero no es significativa en cantidad de alimentos. Es decir, La Habana, por ejemplo, debe estar sacando el 20% de las hortalizas que comen en la ciudad, las sacan de adentro de la ciudad. O sea, eso es importante. ¿Cuál es la experiencia que está teniendo Rosario, en este caso? Bueno, Rosario... ¿Es quizás el experimento más fuerte, más grande? Exactamente. Ya no es un experimento, ya es una realidad concreta, sólida. Yo no tengo cifras concretas de lo que es, pero sí, por ejemplo, que han hecho convenios que los terrenos baldíos quedan en préstamo a horticultores. Y muchas familias incluso viven de esa horticultura. O sea, está ligado la feria, donde canalizan los productos, y la producción orgánica o agroecológica en los terrenos baldíos. Incluso se han ido especializando y ya no solo producen alimentos, sino también producen medicinales. Y no solo medicinales, sino cremas, tinturas, fabricados. O sea, le han agregado una industria a la misma horticultura urbana. Si uno recorre la ciudad de Rosario, tiene la posibilidad de hacerlo, ¿puede percibir la modificación de este paisaje urbano? No sé si es tan... se ven las huertas, pero no es algo así desbordante. Hay que ir específicamente con algún guía que nos lleve hacia esos lugares. Lo que sí es realmente llamativo e importante son las ferias, donde las ferias sí aparecen todas las familias productoras. ¿Esto quiere decir que hay una importante toma de conciencia por parte de la población respecto a este tema? Sí, y un trabajo de un municipio que empezó hace 15 años financiando instancias de capacitación, haciendo trámites para que los dueños de terreno lo cedan, facilitando riego, facilitando un montón de infraestructura que les permite hoy tener esto. No sé qué puede significar la cantidad de alimentos. A ver, seguramente es el 100% de lo orgánico o el 90% de lo orgánico que se consume, pero tal vez en cuanto a alimentos sea un 10 o un 20% de lo que se consume en la ciudad, que es muchísimo. ¿Cuáles son los beneficios de este tipo de iniciativas, de emprendimientos conjuntos? Y lo que pasa es que esto tiene la ventaja de alimentos sanos, puestos de trabajo. Es una transformación del modelo de paisaje, porque el paisaje occidental moderno piensa a lo verde como un adorno. En cambio, esto lo piensa a lo verde como algo productivo, alimentario. De ahí también sale toda una corriente que se llama los jardines alimentarios o alimenticios, que en realidad son, en vez de construir un jardín con colorido estético, también está la estética, pero también está la producción de alimentos. Es decir, que cada uno en su patio, en su vereda, podría tener un jardín alimenticio, de donde sacan algunos alimentos que no es para alimentar. A ver, no resuelve el problema de alimentos, sí diversifica la dieta, que eso es lo importante. Es decir, cuando se planeó esto del Pro Huerta en el 87, 88, que empezó, nunca se pensó en que va a resolver el problema de alimentos, pero sí que va a diversificar, porque en general la pobreza, ¿qué recibe? Arroz, papa, alimentos, fideos, es decir, alimentos de muy mala calidad, de poca calidad nutricional. Entonces la Huerta complementa con vitaminas, proteínas de calidad, alimentos frescos, fibra, y eso permite una dieta un poco mejor. ¿Llevar a cabo este tipo de iniciativas implicaría desandar la huella de lo aprendido e incorporar nuevos saberes? En realidad existió una experiencia fuerte en Argentina, que en el Pro Huerta, que existe mejor dicho, pero que en algún momento tuvo mucho más peso por la necesidad. Lo que pasa es que después de 2003, 2004, cambió la situación económica, entonces como que la gente consiguió trabajo y abandonó la huerta, o la chicó. O sea que todo lo que es, y ahora se ve de nuevo la necesidad de mucha gente, ¿no? Está bien, son 10 años, 15, la gente pierde la memoria, pero hay que empezar, tal vez hay que empezar de nuevo. Un caso muy, muy interesante es que el Pro Huerta de Argentina se llevó a Haití después del terremoto y contaban algunos compañeros que estuvieron allá que el único pequeño alimento que recibía la gente era lo que sacaban de sus huertas, porque la hambruna en Haití era espantosa. Pero bueno, se tomó muy fuerte el Pro Huerta, o sea, el tipo de, la estrategia, y todas las ciudades desarrollaron montones de huertas, que es lo mínimo, o sea, con lo que alcanzaban a comer algo. Claudio, por último, ¿de qué depende que la gente, el común de la gente, replique esta experiencia que está teniendo Rosario en sus lugares, en los espacios que habitan? Y hay una cuestión cultural en términos de incorporarlo como una costumbre, una práctica social. Hoy sigue fuerte en cuestiones de escolarización, de algunas patologías por ahí psicológicas, que se trabaja la huerta como instrumento, pero, o los ancianos por ahí como, como los jubilados, digamos, como una recreación. Pero que un ciudadano en edad laboral, en condiciones físicas de trabajo, apenas aparece un salario mayor que le cubre todos los requisitos, todas las necesidades, como que abandona la huerta. Y algunos sí, lo siguen manteniendo como una pequeña resistencia en el patio para los horarios fuera de trabajo, para los fines de semana. Hay un caso, bueno, el de mi compañero Claudio Sarmiento, que él hace como dos años que lleva la cuenta perfecta de cuánto alimento saca del patio y cuántas horas dedica el tiempo. Entonces, él demuestra con ese trabajo que él saca como cuatro veces por metro cuadrado lo que saca un lote de soja o de campo natural, y que realmente el tiempo que él dedica a eso es insignificante en términos de la cantidad de alimentos frescos y de calidad que pone en su mesa. Que un pedacito de tierra, por muy chiquito que sea, y una dedicación mínima puede dar al patio, a nuestro jardín, lo puede poner en el lugar de una unidad de producción. Exacto. Importante, ¿no? Un aporte valioso. Sí, un aporte valioso. Es que lo novedoso de esto es que no es solamente horticultura en tierra común, sino que es horticultura en techo, en terrazas, en balcones, en paredes. O sea, hay muchísimas estrategias de aprovechar todo el paisaje normal de una ciudad de hormigón para reconvertirlo productivo. De hecho, Francia... Que se está haciendo en distintos lugares del mundo. Exacto. En Europa muchísimo. Muchísimo. Por ejemplo, París ha aprobado un par de reglamentos de convertir todos los edificios, recubrirlos de verde, para bajar la temperatura, el impacto también del cambio climático, ¿verdad? Bien. Interesantísimo el tema, Claudio. Muchísimas gracias por tu participación, por este aporte. Gracias a ustedes por la invitación y compartir estos temas que a nosotros nos parecen relevantes pensando en una calidad de vida mejor de todos los ciudadanos. Gracias.